Mi Beto, ahí habíamos acordado una canción que le gusta mucho a mi amigo Beto Zapata que no la traíamos pero la vamos a echar porque ahorita estamos pa' complacer Pa' improvisar, vámonos, con mucho cariño para toda la gente Échale a mi compa Ramón desde Mazatlán Pepito tenía un caballo que nomás se lo mostraba Era un valló cara blanca De siete cuartas de alzada, ay que re chulo animal Nomás hablar le faltaba José quería que el caballo como a su dios lo adoraba Todos los días muy temprano lo bañaba y lo enseñaba Y el baño de puro gusto se paraba y relinchaba De Lardo hasta Terán jamás perdió una carrera Ay que re chulo animal, corría como una fiera De él por venir a San Juan Dejo que no te la miseria Perro panza de músico Uh, ay, ay, ay Decisiona la guitarra de St. Pasatlán con el compa Ramón Y la banda Reina de Monterrey Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya no volvía a correr Ni en el llano, ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir José le dio tres balazos Así le tocó morir Aquel que envidia un rayo Pero el sol ya este es el mil De Pepito y su caballo Sin gana Sin gana Sin gana Sin gana